Tenemos una función a nivel muy territorial, donde la necesidad golpea enseguida en el municipio, donde también además de las tradicionales se nos han incorporado responsabilidades nuevas y creo que es muy importante que se pueda valorizar, discutir, tratar de alguna forma que a partir del debate también se visualice más seriamente cuál es el rol que cumple un municipio, así que creo que es una oportunidad muy importante. En este momento estaba trabajando muy intensamente el gobierno nacional a partir de una manda que surgió de la Suprema Corte, está obligado, compelido, junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a producir el resarcimiento ambiental del riachuelo y los municipios somos parte fundamental. Así que estamos avanzando con mucha satisfacción, hemos avanzado en muchísimos temas, no voy a decir que el riachuelo ya está saneado, pero el riachuelo ya muestra signos de alguna evolución las industrias que están a la vera del río ya están siendo controladas con una intensidad mayor, con una fortaleza que Nación nos ha provisto. Fue una mecánica que instauró Néstor, una relación directa de la Nación con los municipios, la provincia más bien se encarga de los municipios del interior, así que todo lo que es el conurbano toma una relación de obras directas con la Nación y la verdad que es una inversión extraordinaria, una inversión que cambia fundamentalmente con una de las patas fundamentales que tiene este proyecto nacional, que tiene que ver con la inversión pública, la verdad que la inversión pública en obra directamente desde la Nación hacia los municipios ha sido inédita, extraordinaria y bueno, nos permite realmente transformar nuestras ciudades. Somos los intendentes quienes de alguna manera podemos anclar territorialmente muchas de las políticas públicas que a nivel nacional, tanto los gobiernos de Néstor Kirchner como el actual de Cristina, están llevando adelante con un claro carácter transformador y me parece que ahí hay una alianza estratégica, somos naturalmente socios los municipios y el Estado Nacional, al menos aquellos municipios que tenemos como horizonte la inclusión, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la democratización de los recursos públicos y no podemos dejar de trabajar en forma complementaria, cada municipio obviamente con las particularidades del caso, pero trabajando mancomunadamente con el Estado Nacional en pos de esta agenda. Ponernos desde el movimiento popular a debatir las políticas que se hacen de los municipios con intendentes que han sido muy compañeros, populares, que han representado un cambio en estos años y que expresan lo mejor del espíritu del proyecto nacional.